Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo y buenas tardes porque madre mía se está haciendo de noche o está amaneciendo No sé qué está pasando en ART pero bueno, está amaneciendo, vale, vale, vale Entonces, buenos días señores, como estáis viendo estoy aquí con mi Yutiranus y Didei Bueno, ¿qué me va a enseñar hoy Anaminoi? Compañero este, hoy voy a enseñar a cómo... ¿Qué coño hace el Yutiranus? ¿Qué cojones acaba de pasar? Bueno, os voy a enseñar a cómo hacer fotos, me refiero con la cámara, evidentemente no estamos aquí todos en plan, todos sabemos cómo se hace fotos, ¿no? Vale, pues bueno, estáis bien Cómo hacer fotos, por ejemplo, a nuestro Yutiranus y enmarcarlas en un cuadro, ¿vale? Como estáis viendo, tengo un cuadro por aquí que he sacado, bueno, he sacado 10 Y cómo se hace esto, ¿vale? Esto anteriormente en las consolas no se podía hacer, en PC sí porque estaban las pinturas Pero ahora que han metido las pinturas, pues se puede hacer fotos y las pones en tu cuadro Por eso voy a enseñar hoy este tutorial explicativo para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, tenemos la cámara, ¿vale? La cámara es bastante fácil de crear, bueno, fácil no, requiere perlas negras creo, si no recuerdo mal Hay que matar a unos cuantos de calamares y todo Pero bueno, conseguimos la cámara, ¿vale, señores? Vamos y buscamos, yo que sé, a nuestro Yutiranus, ¿vale? Le quitamos, vamos a quitarle lo de esto, ahí está Para que no se vea lo de los nombres Y le hacemos una foto, la acercamos O como queremos, más o menos Ahí le vamos a pillar, a ver, espérate, espérate, espérate A ver que se vea más o menos Que me gusta ya que me pongo, pues lo hago bien Ahí, foto, como veis Le hacemos una foto, se guarda la fotografía ahí arriba Como estáis viendo, habéis visto ahí arriba Y nos venimos a nuestra casa Por poner un ejemplo a esta, ¿vale? La cual tenemos aquí un bate mirando hacia la pared ¿Sabéis? Para pensar, ¿no? Entre lo que es la pared y el bate Dices, hostia, ¿qué puedo pensar? Ah, sí, de lo que ve ahí el vídeo de hoy Mira que te enrollan mucho Bueno, cogemos lo que va siendo el lienzo, señores Nos lo ponemos aquí, el inventario Y ponemos el lienzo en la pared Donde tú lo quedas Si lo quieres poner en esta pared, en esta Si lo quieres poner aquí, pues aquí Si lo quieres poner aquí, pues aquí O incluso afuera, ¿no? Lo puedes poner aquí afuera de la casa, ¿no? Si te deja, ¿lo ves? Pone aquí el lienzo, ¿vale? El lienzo, coño Y como veis pone, eh... Inventario para no sé qué Bueno, ahí no hay que tocar nada Sacamos la brocha ¿De acuerdo, señores? Conseguimos bastante pintura Si puede ser de todo tipo Pues mejor Como veis, yo tengo aquí un poquito de todo, ¿vale? Ya os digo Y lo que hay que hacer es darle Una hostia con la brocha En plan, ¡prac! Y como veis Pues aquí nos sale que tenemos aquí Una región hecha ¿Vale? Esto diréis Bueno, esto qué cojones A mí no hay que hacer una región Aquí hay otra región ¿Esto qué es? Bueno, esta es la región donde tú quieras pintar Tú clicas aquí ¿Vale? Y luego te vienes A... Eh... Creo que era aquí Sí, exacto Y ves que tienes esto Que es lo de la cámara ¿Vale? Para pintar al yutirano Ahí te sale, ¿vale? Tú cliqueas Y te pone Que necesitas todo esto Para pintarlo Y me pone Que faltan todavía Tantos recursos Así que No pasa nada Vamos a sacar esos recursos De pintura Porque si no No le puedes pintarlo Y bueno Esas son cosas que pasan Los fail de anamino Así que bueno Voy a sacar eso Y ahora nos vemos Voy a tener que pegar Un pequeño corte Cago en todo Vale señores Pues ya he pegado Un pequeño corte Tengo todas las pinturas Si queréis saber El comando para sacarlas Simplemente tenéis que poner Give Colors Como estáis viendo ahí arriba 100 Le dais Y como veis Sale ahí Todas las pinturas 100 de cada De acuerdo Simplemente hacemos lo de antes Elegimos la región Esta Que es la zona Donde queremos pintarla ¿Vale? Que es esto De acuerdo Como estáis viendo No elijáis esto Por favor Los palos Que me lo estoy viendo ahí Algún tonto Que me está eligiendo los palos Y pintar donde están los palos Así que ahí no se pinta Señorito Bueno Como veis Tenemos ahí un millón de colores Hay un millón de colores Nos vamos Como he dicho Aquí ¿Vale? Esto no sé que cojones Esto bueno Nos vamos aquí Que es donde tenemos nosotros La fotografía ¿Vale? Y aquí la tenemos ¿Vale? Le damos a la X Para seleccionarla Y como veis Pues nos sale para pintar ¿Vale? A ver si me deja Ya contó Ahí ¿Vale? Y como veis Le damos A cargar pintura Y como veis Ya estaría pintando ¿Vale? Cargando pintura ¿Qué pasa? Esto tarda un ratillo Ya que empieza a pintar ¿Vale? Y tarda ahí Y va gastando de su tinte ¿De acuerdo? Ya digo Bastante fácil Que me decís Oye Yo no quiero esa foto La quiero borrar No os preocupéis Que ahora después Nos sale para borrarlo Así que vamos Primero a ver Cómo lo pinta Ya os digo No puedo cerrar esto Porque está pintando No cerréis Esto en mitad de que Mientras que pinte Porque se va A la mierda ¿Vale? Pero bueno Ahora os voy a enseñar Cómo borrar también La fotografía Porque sé que alguna gente Se lo preguntará Oye Cómo se borra esto Cómo no sé qué No sé qué No sé cuánto ¿Vale? Pues ahora os explico ¿Vale? Como veis Ya está pintado Aquí sin queda Queda un poco extraño Pero bueno Mira A ver Ahí está ¿La veis? Mira qué guapo Mira qué preciosidad Espérate Vamos a quitar El De este La interfaz Ahí está Mira qué bonito Madre mía Mirad si aquí Incluso hasta la miniatura Señores Espérate Ahí está Ahí no Ahí Míralo Míralo ¿Eh? Le llamaban el Picasso ¿No? Sí o no Señores Míralo Mira qué bonito Así que así se pinta ¿De acuerdo? Así que ya os digo Es bastante fácil Señores Antes no se podía Ya que Pues eso No estaba Encausada de las pinturas Que dice A la miniat Quiero borrar esta fotografía No me quiero ver más El cuadro que se vaya a la mierda Simplemente Lo de antes Nos venimos aquí Le damos aquí lo harto Y clicamos En la fotografía que teníamos Y nos vamos Y le damos a basura ¿Vale? Le da Seguro que quieres borrarla No sé qué No sé cuánto Sí A tomas por culo Le damos a la X Y ya está Y ya como veis Pues cuando vayamos ¿Vale? Otra vez al mismo sitio A ver si me deja PlayStation Gracias Pues no sale ¿De acuerdo? Que ya os digo Así se borraría la fotografía Luego aquí Ya si quieres borrar la pintura También la puedes borrar Que si quieres Pues yo que sé Guardarlo o lo que sea Pues le da ¿De acuerdo? Pues ya os digo Así se pintaría Así que nada chavales Si os ha gustado este vídeo Sabéis Podéis dejar Un buen like Que es gratis Que no cuesta nada Que no vale dinero Ni nada Ya os digo Que es gratis compañeros Así que nada chavales Espero que pintéis ahí Guay los cuadros En plan Yo que sé Os echéis fotos Estos chulas Ahí con vuestros dinosaurios O algunos sitios Así chulos en ART Y las pongáis Así que nada chavales Deciros eso Es así de fácil pintar Ya os digo Mola bastante Mejor que pintar un dino Porque cuesta más Pero bueno Ya hay que pillarle el truquillo Así que nada chavales Deciros eso Un saludito Gracias por estar ahí Y adiós ¡Wii!